Y no tengo pensado hundirme acá tirado Y no tengo planeado morirme desangrado Y no, no me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado hundirme acá tirado Y no tengo planeado morirme desangrado Y no, no me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Estamos siendo cuidadosos Como caminando por un piso resbaloso Sabiendo que un paso a un falso nos lleva al fondo del pozo Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso Entender todo es un poco soberbio Querer explicar todo es un poco por nervio Por eso hablo hasta por los codos Si me pongo ebro y ya no sé si jodo Me lo tomo en serio y desconfío El miedo a dar un salto y encontrar a vacío Ansío que esto que siento no sea mío Porque de pronto se siente tan frío Parece que saber hacerse bien es todo un desafío Que rabia me da el amor, voy a arrancármelo Que rabia me da el amor, voy a quedármelo Prefiero lo tortoso del ritual Que lo decoroso de estar siempre igual Habrá motivos para estar mal Lo debo ser yo, presintiendo el final No es eterno el carnaval Si es etéreo lo carnal Encontraremos algún otro canal Para juntar el plexo No me pidas No me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Mira la pelota ahora Le va tomando por medio Le va tomando por ahí Raimonda Un carro Raimonda va Raimonda va Raimonda va Raimonda va Raimonda va Raimonda va Raimonda No! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.